¿Quién no se equivoca? Bueno, tu doctor se equivocó una, dos veces, tres veces, cuatro veces, cien veces, ¿cuántas veces se equivocó tu doctor? Ese es el tema que vamos a hablar de hoy, porque sabes que muchas personas han dicho, me dijo que tenía cáncer, pero no tengo cáncer, me dijo que tenía un tumor, pero no tengo un tumor, me dijo que tengo depresión, pero no tengo depresión, me dijo, me dijo y me dijo, pero se equivocó. Y ese es el problema que muchos de nosotros tenemos, que pensamos que solo porque alguien tiene un título, o varios títulos en la pared, que ellos saben lo que dicen, pero no siempre es así, porque recordemos que todos somos humanos, aún, cuando tenemos esos papelitos en la pared. Así es que vamos a hablar de eso, porque se equivocaron conmigo, y ahora mismo estoy en el proceso de recuperación y de investigación. Bueno, bueno, ya regresamos y bienvenidos ustedes a En Vivo Live. No olvides que estamos aquí todos los martes en español, entrevistando a diferentes personas, y a veces voy a compartir contigo experiencias mías, y cosas que yo he aprendido de esta vida, porque sí, la Sandra esta se ha dado golpe en la cabeza, ha sido testaruda, ha sido tantas cosas, y por eso es que tiene muchas, muchas historias que contar. Así es que si tú tienes una historia que quieres contar, por favor, comunícate con nosotros, al info.arroba.envivoassociates.com, esa información va a estar abajo de este video, también voy a dejar enlaces abajo de este video, y si tú eres un experto en alguna materia, por favor, comparte con nosotros eso que tú conoces, enviando un mensaje al info.arroba.envivoassociates.com. Eso tengo cuatro años, o más, que he estado sufriendo con dolores de cabeza, he estado sufriendo con náusea, he estado sufriendo con problemas de visión, problemas de comunicación, no he podido entender todas las cosas que se me ha estado diciendo por causa de los dolores, a veces tengo dolores en la parte arriba de la cabeza, en la parte del lado de la cabeza, y simplemente los doctores han querido decir que es migraña, que es, siempre quieren llamarlo otra cosa, migraña, depresión, ansiedad, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, me han dado pastillas para tomar, y una pastilla que me dieron, o medicina, que me dieron, esa medicina, yo fui al supermercado para comprar comida, y me perdí, esa pastilla estaba yo parada en el supermercado, y me quedo mirando por todos lados, y no podía reconocer a dónde estaba, la pastilla, o la medicina, que me dieron, fue muy fuerte, porque supuestamente, cuando miro en el internet, y busco qué es la pastilla, o la medicación que me dieron, era para migraña, para depresión, para no sé qué cuándo, ¡buah! ¡Estás loco! Bueno, eso es lo que sucedió, así es que dejé de tomar esa pastilla, supuestamente me dieron que tomara la mitad de la pastilla, y no le hice caso, empecé a conseguir MRI, exámenes de cabeza, exámenes de toda clase de cabeza, no tengo tumores, he hecho tantos exámenes, y estoy bien, pero ¿qué es lo que sucedió? Al final del año, mi esposo y mi hijo, fuimos a una fiesta turca, y en esa fiesta, yo no me sentía así, con mucha energía, porque cuando, esta es la Sandra, la Sandra que te está hablando ahora mismo, esta es la Sandra verdadera, pero últimamente he tenido que estar más tranquila, no he podido hablar como me gusta hablar, no he podido tener la misma energía, porque me da dolor de cabeza, ahora mismo que te estoy hablando con esta energía, tengo un poquito de, de, ¿cómo se llama? ¿Ves? Me es tan difícil a veces decir la cosa por el dolor de cabeza, pero mareos, eso es lo que tengo, tengo mareos, y mi visión, tengo problemas con la visión, ¿verdad? y no es porque necesito el antiojo, no es porque, que no comí, ni nada de esa cosa, porque ¿sabes qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Me caí, me, me, todo se me nubló, todo se fue negro, me dio un dolor de cabeza, y estoy yo agarrada con mi esposo, y estamos bailando una balada, a un, algo bien lento, y en eso mi esposo me está agarrando, pero yo tengo la mano, estoy con la, mi mano dentro de la mano de él así, agarradita así, dentro de la mano de él así, y con mi otra mano en el, en el hombro de él así, así es que solamente estaba así bailando, y en eso me da un patatús, y me caigo para atrás, mi esposo cae encima de mí, y me desmayo, me, después, todo el mundo en la fiesta tuvo que ver conmigo, para tratar de recogerme, y me dejaron, bueno, para hacerte el cuento más corto, me llevaron a la sala de emergencia, me hicieron examen, y todo eso, estoy acostadita en la cama del hospital, y todo sale bien, todo, mi presión está bien, luego de unos días, me hicieron exámenes, mi cabeza está bien, no pensábamos que tenía ni que, Alzheimer's, que es eso cuando uno está perdiendo la memoria, entonces, no tengo eso, pensábamos que tenía tumor, no tengo tumores, pensábamos que tenía tantas cosas, y he ido a muchos doctores, déjame decirte, muchos doctores que me han diagnosticado equivocadamente, pero qué es lo que sucede, cuando alguien dice, tengo jaquecas, dolor de cabeza, tengo mareos, tengo, 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 y estos mareos te hacen llorar, porque duele tanto, qué es lo que sucede, te ven y dicen, ay, estás depresivo, ay, tienes ansiedad pura pendejada, que les voy a decir a ustedes, disculpen la palabra, pero eso es lo que yo sentí, que me estaba irritando tanto, 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 y cuando más me irritaba, más, más me daba, así es que, mi hijo me ayudó, vino a donde estoy, y me ayudó, porque mi esposo no habla muy bien el inglés, y me ha ayudado a hacer tantas investigaciones, a ir a diferentes doctores, ha ido haciendo muchas investigaciones, y qué, qué es lo que hemos descubierto, que el Mayo Clinic, en Minnesota, se llama Mayo, ellos tienen la respuesta a mi problema, y ahora mismo estamos en proceso de eso, de investigación, de que alguien me mire para eso, porque todo lo que esta gente de Mayo ha dicho, es lo que parece que puede ser que yo tengo, entonces voy a estar haciendo muchos exámenes este año, voy a estar haciendo muchas cosas para ver qué es lo que me funciona a mí, pero con los pocos consejos que me han dado, a los doctores del Mayo, he podido comunicarme con ustedes ahora, porque tuve que pausar todo eso, al final del año, porque no podía hablar, no podía comunicarme, no podía levantarme, no podía hacer tantas cosas, porque todo me molestaba, si estoy en la cocina cocinando, tengo que agarrar una silla, para cocinar, si estoy tratando de lavar los platos o algo, no puedo, siempre mi esposo o alguien me tiene que ayudar, me tenían que ayudar, ahora estoy tratando de funcionar más, me encanta bailar, y no he podido bailar como me gusta, y ustedes saben que me gusta ir a los cruceros, y me gusta hacer y hacer y hacer, y la Sandra esta, no ha podido hacer todas esas cosas, y por eso es que estos bravosos me han estado diagnosticando cosas equivocadas, y algo que tuve que aprender en el proceso de todo esto, es recordar que estos doctores son humanos, es recordar que no importa cuántos títulos alguien tenga en la pared, eso no significa que ellos tienen la solución, tú conoces lo que está pasando en tu cuerpo, y cuando alguien te dice, esto es lo que tienes, sin realmente investigar y tratar de conocerte a ti, no le escuches, déjame decirte, que si un doctor tú sientes que te ha diagnosticado equivocadamente, búscate otro, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que tú estés contento, o contenta, con esa decisión, con esa, con ese diagnóstico, ok, hay muchas personas que sí, claro, ellos tienen depresión, o cáncer, o todas esas cosas, pero hay muchas personas que le han diagnosticado estas cosas, y se han equivocado, ¿se equivocaron contigo? ¿Les creíste? ¿Te bebiste todas esas medicinas? ¿Y te empeoraste? Esto es lo que ha estado sucediendo, con muchas personas con las cuales he estado hablando, conozco a esta joven, que tenía mucho problema con el estómago, y esto le causaba mucha depresión, le causaba que llorara, ¿Y qué fue lo que hicieron los doctores? Empezaron a tratar, el síntoma, sin investigar, qué fue lo que realmente le pasó, y déjame decirte, que tristemente, eso fue aquí, en los Estados Unidos, donde yo, también vivo, ¿Y qué fue lo que sucedió? De años, de investigación, que le están diciendo a ella, que, ay, que es la depresión, porque ella tiene eso del problema del estómago, y mucho vómito y náusea, ella se fue para su país, no voy a decir qué país, pero se fue para su país, y en su país, le encontraron el problema, era un virus que tenía dentro del estómago, tuvieron que hacerle una operación, para que ella se mejorara, imagínate, años, de, de diagnóstico equivocado, y finalmente, ya, ya no tiene problema del estómago, ya no tiene problemas con las aquecas, con las náuseas, todas esas cosas, así es que, he aprendido, a hacer mis propias investigaciones, no a diagnosticarme yo misma, sino a investigar, y luego buscar a alguien, algún experto, que entienda, este diagnóstico, y si se irritan contigo, búscate otro doctor, porque un doctor, primero, tiene que saber escuchar, no simplemente mirarte en la cara, y diagnosticarte, escucharte, porque tú, sabes mejor que ese doctor, que es lo que está pasando en tu cuerpo, ellos nada más saben, lo que vieron en otras personas, lo que estudiaron en la escuela, pero no conocen tu cuerpo, conocen lo que vieron en los libros, lo que estudiaron, pero, tu cuerpo, no lo conoce, tu cuerpo es diferente al cuerpo de todos los demás, así es que, no dejes que, alguno de estos babosos, te digan, cómo sentarte, cómo pararte, cómo acostarte, qué comer, todas esas cosas, tú decides eso, ellos te pueden dar recomendaciones, y es tu responsabilidad decir que sí, o decir que no, si fuera por los babosos, que yo tuve antes, si lo hubiera escuchado ellos, ahora mismo, estuviera depresiva, ahora mismo, estuviera, ya tuviera una cirugía, en la espalda, porque eso fue lo que me dijeron, antes, que tenía un problema, en la, en la columna, y tenían que hacerme, una cirugía para eso, después, fue que, bueno, un poco de cosas, que me han diagnosticado, equivocadamente, pero, como yo soy bien cabezadura, bien destaruda, y yo no le creo a todo el mundo, y yo quiero ser saludable, yo no tomo, no fumo, y no me gusta estar tomando pastillas, así es que yo, y mi hijo, y mi familia, hemos hecho nuestras investigaciones, y gracias a Dios, estamos, cerca, cerca, yo creo que este, ha sido el diagnóstico, más correcto, de todos esos, aún, aunque dicen, que no hay cura, porque es un diagnóstico, es algo nuevo, pero, es lo más cercano, que tengo, acumula toda tu información, tu historial, del pasado, todas las cosas, que tienes de presente, para que tú, lo tengas documentado, escribe una breve descripción, antes de que tú, vayas al doctor, de lo que te está sucediendo, ahora, para que tú, recuerdes, lo que te está sucediendo, cómo explicarlo, cuando llegues al doctor, recuerda, que muchos de estos doctores, te van a ayudar, por media hora, o casi 15 minutos, la mayoría de ellos, nada más quiere darte, como un 5 minutos, que es lo que tienes, que no sé qué, cuándo, esto es lo que tienes, que compraste, estas pastillas, bla, 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 bueno, y después ya, no, 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 tú explícale bien, lo que tienes, y procura que te estén, escuchando, ok, porque tú estás pagando, y aunque fuera gratis, ellos te están diagnosticando, ellos te están viendo, a ti, ok, y ellos consiguen, alguien le está pagando a ellos, tal vez tú no le vayas, pero alguien le está pagando, para que hagan su trabajo, ok, así es que, investiga bien, entonces, llévate tus análisis, algún laboratorio, un análisis, de sangre, algo que te diagnosticaron, lleva todos estos papeles, contigo, en tu, ¿cómo se llama?, en tu archivo, en tu registro, para que lo puedas presentar, se lo puedas presentar a ellos, otra cosa, otra, como la condición, ten claro, qué es lo que tienes, si tienes dolor de cabeza, si tienes dolor de estómago, si tienes dolor en el pecho, en los hombros, lo que sea que tienes, apúntalo, 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 a qué hora fue, qué a menudo fue, todas esas cosas, tenlo claro, porque si este baboso no te puede ayudar, tal vez encuentres a alguien, que sí, esté interesado en ti, y sea un buen doctor, inteligente, sabio y humilde, que a muchos le falta, y quiera ayudarte, y ese, no es un baboso, porque un doctor verdadero, un doctor, que realmente, quiere hacer su trabajo, es humilde, no piensa que lo sabe todo, porque no puede saberlo todo, siempre hay algo nuevo por aprender, y muchos de esos, ya piensan que lo saben todo, así es que, simplemente, sigue buscando el doctor correcto, pero sigue, escribiendo todo lo que te está pasando, anota todo lo que te pasa, haz una lista de las medicaciones, que ya, tú has tomado en el pasado, si te funcionaron, si no te funcionaron, qué fue lo que estos medicamentos, hicieron por ti, y entonces, recuerda, siempre mantén, un progreso, de tus síntomas, para que tú puedas, hacer que, que quien sea que veas, una clínica, el doctor, quien sea que tú veas, ellos puedan tener claro, esto es donde yo estaba, esto es lo que me está sucediendo, esto es como me siento, así, para que lo puedan tener claro, y siempre recuerda que, Dios es el único, el único, que lo sabe todo, los doctores, no lo saben todo, no importa, cuántos años de experiencia tengan ellos, no lo saben todo, por favor, si te han diagnosticado, equivocadamente, búsquete otro doctor, lo puedes reemplazar, lo puedes reemplazar, a estos doctores, así como reemplazamos, a los maestros, reemplazamos, a la secretaria, reemplazamos, a nuestro chofer, reemplazamos, a cualquier persona, reemplaza a tu doctor, porque si no te está ayudando, no tiene interés genuino, en ti, entonces no te sirve, no olvides que estoy, aquí, en en vivo live, todos los martes, en español, a las 7 pm, hora centro, hora de Texas, y en inglés, los jueves, a las 7 pm, hora centro, hora de Texas, nuevamente, si tú quieres, ser, parte de este programa, por favor, envíanos un mensaje, al info, arroba, en vivo, asociates.com, si eres un patrocinador, y quieres que yo presente tu tema, aquí, aquí, en esta pantalla, entonces, simplemente, envíanos un mensaje, al info, en vivo, asociates.com, en inglés, o en español, puedes, patrocinarnos, para que podamos, seguir creciendo, y futuramente, cuando yo no pueda, estar aquí presentada, voy a, voy a, estar, haciendo que otras personas, hagan la presentación por mí, por eso es que, este programa se llama, en vivo, live, porque queremos estar en vivo, para comunicarnos contigo, para ayudarte a crecer, para ayudarte, a, a que, que seas mejor de lo que eres, así es que, si tienes un tema, que quieres que nosotros, investiguemos, mientras no sea, de religión, o de política, o de brujería, y todas esas cosas, entonces, comunícate con nosotros, recuerda, no religión, no brujería, no, ¿cómo se llama? política, pero todo lo demás, aquí se puede presentar, finanzas, negocios, amor, relación, trabajo, oportunidades, éxito, todos esos temas, así es que, tú, experto, coach, conferencista, quiero hablar contigo, aquí, en este programa, y te quiero ver, en esta pantalla, que tengo aquí al lado.